Sin hablarse y sin decirlo Sin hablarse y sin decirlo Sin escribirlo tampoco Lo que hay en el corazón De eso sale por los ojos De eso sale por los ojos Cualquiera que me mirase Cualquiera que me mirase Dirás que no tengo pena Y tengo mi corazón Como una valleta negra Como una valleta negra Aplausos Gracias por ver el video